Buenos días, directora distrital Rafaela López. Cuéntame en el inicio del año escolar 2020-2021 acá en Villermosa. Buen día a ustedes, buen día a los padres, madres, tutores, buen día a nuestros estudiantes, buen día a todo el personal docente, buen día de corazón. Este año escolar 2020-2021 nosotros garantizamos que será un año de éxito. A pesar del tiempo que estamos viviendo de pandemia, nuestro ministro de Educación, licenciado Roberto Fulcal, está comprometido, al igual que cada uno de nosotros, con que este año escolar sea un verdadero éxito. Nuestro ministro está encargado de dotar a cada uno de los estudiantes, a cada uno de los centros educativos, de las herramientas necesarias para que este año escolar sea todo un éxito. Nosotros estamos comprometidos con el año escolar. A pesar de la pandemia, sentimos el fiel compromiso de que este año escolar no le haga falta ningún equipo a ninguno de nuestros estudiantes. Gracias.